Con el propósito que los consumidores estén informados durante Navidad y Año Nuevo, el CERNAC recuerda el derecho a la garantía legal en caso de que el regalo presente fallas o por uso normal tenga desperfectos. La Ley de Protección de los Consumidores establece este derecho para aquellos productos comprados nuevos y que vengan defectuosos o se dañen por un uso normal. En ese caso, el derecho a la garantía legal o el 3x3 significa que los consumidores durante los primeros tres meses desde la compra del producto pueden elegir entre tres alternativas, cambio, devolución o reparación. El consumidor elige, no la empresa. Es habitual que las tiendas, especialmente las del retail, ofrezcan a consumidores el conocido ticket de cambio, el que permite cambiar sin motivo específico el producto durante 10, 20 y hasta 30 días. Se trata de una política comercial voluntaria dirigida a fidelizar a los clientes. Si es ofrecida, debe cumplirse. Pero eso no significa que el consumidor pierde su garantía legal si el producto tiene fallas. Lo mismo ocurre si la compra fue realizada a través de Internet. Es de Internet. ¡Gracias!